Es hora de aceptar que todo está cambiando Hagamos algo, se nos acaba el tiempo Ya no importa el color, que no existan fronteras Mis religiones, no importan las banderas Juntos, seremos felices de nuevo Juntos podemos hacer más Hacemos la voz Ay, mi seco Porque el mundo se está partiendo en dos Y no sabemos por qué pasa Pero sé que en nuestras casas Ya no están en su lugar Porque un huracán las desplaza Oh, señor, cuántos terremotos Cuántos corazones rotos Saltas fue un mensaje claro Que nosotros le hemos causado Es un grito despedido Sin esperanza no hay vida Cuántas almas perdidas Que se fueron sin despedida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah En esos días en los que uno casi pierde la fe Buscas esa gota de luz que ilumine tus cinco sentidos Ojos que no ven, corazón que siente Puse gritando paz en los siete continentes Manos que se unen sin rencor y con cariño Para no escuchar jamás el llanto de otro niño Y esa fragancia que se impregna en el amor más profundo Nos recuerda que somos hermanos, que somos el mundo Juntos seremos felices de nuevo Juntos podemos hacer más Hacemos la voz, misericordia Porque el mundo se está partiendo en dos No sabemos por qué pasa Pero sé que en nuestras casas Ya no están en su lugar Porque en huracán las desplaza Oh señor, cuántos terremotos Cuántos corazones rotos Tal vez con pensar en claro De que nosotros lo hemos causado Es un grito desmedido Sin esperanza no olvidar Cuántas almas perdidas Que se fueron sin despedida Hola, sigue disfrutando de buena música en mundo latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!